Cierro los ojos, hay algo en el aire Desce a mi piel, calma mi ser defamé Alzo los brazos, me dejo volar sin miedo El show es mío, el mundo es mío y nada importa Solo cantar, solo tocar Ojos que relucen en el aire Tonos que me envuelven y nos fusionan En nuestra magia especial Y sea que entre las luces, bajo las luces Notas y acordes que acalman mi ser Oh, 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 oh Entre las luces, bajo las luces Todo está bien, completas mi serce Vuelo, vuelas Junto mis piezas y las guardo con retero Amor, poder, dolor, el bien, el mal, el miedo Y puedo ver mil trozos La música me reará Que entre las luces Bajo las luces No te acordes que te amanece Y tú Entre las luces Bajo las luces Todo está bien, completas mi ser Y tú Una mirada Un aplauso Un gesto Estoy Tu voz Completa la armonía Cierro los ojos Ay Al buen el aire Algo de ti Que el mamá se Te va a mi No te acordes No te acordes Gracias por ver el video.